¡Espera, mami! ¿Qué va a ser? ¿Una cabra? Sí. ¿Una cabra con gorra? ¿Dónde se ha visto? Esto parece un pasadizo secreto. Venga. ¡Ah! ¡Que es el bar! ¡He visto al rey! ¿Ha visto al rey? Es verdad que está el rey ahí, tú. ¡Hola, señor rey! Está un poco solo aquí el rey. Vamos a ver qué será esa campana. ¿Te gusta mi campaneo? ¿Campaneo? Venga, también Germán. Mira Germán, dale fuerte. ¡Suscríbete al canal!